¡Hola amigos! Para los que ya están suscritos a mi canal, probablemente ya conocen esta receta. Pero para los que no la han visto, hoy les voy a enseñar cómo hacer papas a la francesa doradas y crujientes sin aceite. Para una persona necesitaremos entre 2 y 3 papas medianas. Obviamente las pelamos y las cortamos bastante delgadas. Las colocamos en una olla llena de agua y las ponemos a hervir durante 5 minutos. Tengan cuidado de no dejarlas demasiado, aún tienen que seguir firmes y no se tienen que deshacer. Una vez que ya están, las escurrimos y les podemos agregar media cucharada de maicena o de harina. Más o menos una cucharadita de pimentón y si quieren también pueden agregarle un poco de ajo y cebolla en polvo. Mezclamos delicadamente y las podemos pasar a una charola para horno antiadherente o cubierta de papel encerado. Y las pasamos a un horno a 190 grados durante 30 a 40 minutos, mezclando todos los 10 minutos para que se cuezan uniformemente. Una vez que están bien doradas, las servimos de inmediato y les agregamos sal al gusto. Con esta técnica también pueden hacer papas en gajos y servirlas estilo nachos o en una putzina. Como siempre hiciste en esta receta, no se olviden tomar una foto y mandármela a mis redes sociales. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!